Con el propósito de mejorar la movilidad en las diferentes vías del Departamento de Caldas, el INVIAS anunció recursos para el mejoramiento de puentes en el departamento. Para noviembre de este año está prevista la entrega de las obras de mantenimiento de los puentes de Bocas en Aguadas y Aquilino Villegas en el corregimiento de Arauca, Palestina. La inversión es de 1.631 millones de pesos, recursos que provienen del INVIAS. Estamos en los inicios de toda esta contratación y desde la semana pasada se le dio orden de inicio a la obra y a la interventoría para iniciar estas obras que son importantes para la recuperación y el mantenimiento de estos puentes. Es un hecho que el puente de Bocas tenía unas falencias, lo mismo que el puente de Aquilino Villegas, pero que esperamos que con estos contratos hacerles un mantenimiento bueno que queden funcionales los puentes.